¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, señores! ¡Eles cubro! ¡Dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya la saqué, ya la saqué! ¡Ve, Erick! ¡Está en la calle! ¡Que empujen, señores! ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Listos? ¡Vivo! ¡Vengo! ¡Dale oro! ¡Avácenlo! ¡Fuera ese trato! ¡Empujen, señores! ¡20 segundos! ¡Apúrense aquí en su madre! ¡Fuera! ¡Aguárense, madre! ¡Múrate! ¿Oye? ¡Sí, yo lo tomo aquí! ¡Nos paramos por la cámara! ¡Pito! ¡Pelabros para la cámara! ¿De qué? ¡Estoy grabando, güey! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Gol de empujón, señores!